¿Qué diferencia hay? ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues una toma, una toma de lo que es la calle de Goyado, aquí en la ciudad de Pénjamo. Pero hoy, hoy lo que importa, lo que nos interesa, voy a girar. Miren, ahí está el buen amigo Goyo. Ya saben. Pero no Mendoza. No. Quiten eso. ¿Y por qué dice eso, don Goyo? Porque está acompañado aquí de Rochita y del profe Memo, hombre. Miren, estamos contentos, estamos con el amigo Goyo, con el amigo Rochita. El amigo Goyo pues tiene lamentablemente un defecto, ¿verdad? Y le va al Cruz Azul, a Guadalajiva. De Guadalajiva, no, ya lo hacen, hablan para, para llorar. Esos de equipo que... No, miren, miren. Viven el pasado, ¿verdad? Y Rochita, le va a la América. Bueno, ahorita va bien. Pero también tiene un defecto muy lamentable. Vean ustedes allá arriba. Si no me quites esa lona, yo le vamos a comprar. Ah, a ver, a ver, vamos a hacernos un poquito más acentral. Mira, mira, mira. Ah, mi Rochita. La voz de Guanajuato. Sí, 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 sí. Miren, hasta el amigo Goyo no había visto esa lona, ya la está viendo. No, la neta no. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. No sé cómo es la menina. Cada quien que vote por el que quiera, pero... Es que andan mal. Ya les vi que... Ahí está, ahí está. Quieren cambiar la historia, pero no la cambian. Miren, como dijo uno, como dijo uno a Querétaro. Olvídense de los de atrás. Y hagan lo que tengan que hacer. Los que entren. Ahí está. Ya olvídense de lo que hicieron los demás. Si no, pues siempre van a seguir. Vamos a seguir donde mismo. Sí, si siempre estamos violando. ¿Qué dijo el de Querétaro, no yo? Sí, si siempre estamos violando por el pasado, pues no, esto no... Ya agüitaron a mi Rochita. No, el cabrón que entra ahorita. Tiene gente con ganas. Le va a Morena también. Pero yo les digo una cosa. ¿Por qué le van a Morena? Y nadie la quiere creer. Nomás porque les dan. No, no los billetes. No, no los billetes. ¿Qué? Ni licenciado, ni servidor, ni... No, no los voy a ocupar. ¿Qué puede ser con 40 pesos? No, 4 mil 800. No, 40 pesos al día. Saquen la cuenta, se lo dan cada dos meses. No, no le hacen, pero por eso la gente, ¿cómo está? Bien jodida. Sin dinero. No, 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 aparte de eso, sigue jodida. Y les dan 40 pesos, como dices tú. Sí, ahí está, saquen la cuenta. Ahí está. No, no, que la saquen ellos. Ellos son los que están muy endiosados. Se endiosan por 40 pesos. No, son chingos. No, no. Es un poco chingos, 5, 90 pesos. No, sí. Pues sí. No alcanzan ni a contar los pinches huevotes. ¿A cómo está el kilo de huevos? ¿A cómo está? ¿A cómo? Hasta el pinche chile. Si el sinabaló los tiran. ¿Y aquí a cómo está? Pues a cómo. ¿A cómo están? ¿A cómo están? ¿Los dos? 50 pesos. 50 pesos el chile. Este no quedará. No, yo paso, 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 paso. No, yo paso, paso, paso. Se dice, un costal, no. Así pues, si va a estar acá. ¿Se está pensando mal? No, 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 no. El que está pensando mal es el que le dio risa al pinche. No, no, no estoy hablando. Entonces, Rochita le dio risa al pinche. No, Rochita también está. Y dice, ¿Este está? Sí, le dio risa al pinche. Ah, le dio risa al pinche. Bueno, le voy a contar, profe, nomás, para que se eches un truco a la ruña. Mire, un día, un día. Buenas tardes, aquí en Pénjamo, aquí en Navarrote, Rochita, para que usted venga. Ubicado en la calle Santos de Goyado, número 82B. 82B. Mire, en un principio vine y le dije, ¿sabe qué, Rochita? Este, van a venir a visitarlo. ¿Quién? Le dije, el señor de la piedad, refiriéndome a usted, maestro. Dije, el señor de la piedad. Muchas gracias, buenos amigos. ¿Y qué cree que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Que el señor de la piedad va a venir a visitarlo. No, no, no. Y luego, luego dice, el señor de la piedad está en el templo, en la parroquia. Ese que usted dice, es el viejo de la piedad. Ah, el señor de la piedad. Sí, sí, el señor de la piedad. No, en el santuario, en el santuario, en el santuario, en el santuario, en el santuario. Ahí está, ya ves. Pues así las cosas, amigos, amigos, aquí con Don Goyo, con Rochita, Don Goyo Flores, y de mi amigo Rochita, del licenciado Camarillo, del servidor, Guillermo López. Saludos a todos. No, 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 no.